Tú aumentaste mi capacidad de recibir Y me bendices sin tener que pedir Como un padre a su hijo le demuestra el cariño Siempre estás conmigo, lo sé Y tu sol me calienta en la mañana Y al terminar el día no me falta nada Tú sostienes el techo de mi casa Y no se caerá porque tú me amas Todo pierde el sentido Si tú no estás conmigo Tú eres el motivo De vivir la vida agradecido Mi realidad, la claridad Solo tú conoces mi identidad La expectativa de lo que harás Será más grande que el inmenso mar Tú me miras del cielo y puedo sentirlo En todo tiempo tú me acompañas Me avisas si el peligro viene por la espalda Si salgo de mi hogar tú cuidas de mi casa Haces que el enemigo guarde la distancia Todo lo que tengo contigo es ganancia Tu sol me calienta en la mañana Y al terminar el día no me falta nada Tú sostienes el techo de mi casa Y no se caerá porque tú me amas Todo pierde sentido Si tú no estás conmigo Tú eres el motivo De vivir la vida agradecido Y sé que si te llamo respondes No importa a dónde esté Me regresas a donde estás tú Tú me elevas mucho más arriba que la luna llena Sé que tú me quieres y me quieres sin pena Todo mi desorden tú lo ordenas Ahora dicen que me veo más feliz Tú cambiaste mi forma de reír Tú aumentaste mi capacidad de recibir Y me bendices sin tener que pedir Como un padre a su hijo le demuestra el cariño Siempre estás conmigo, lo sé Tu sol me calienta en la mañana Y al terminar el día no me falta nada Tú sostienes el techo de mi casa Y no se caerá porque tú me amas Todo pierde sentido Si tú no estás conmigo Tú eres el motivo De vivir la vida agradecido El sol me calienta en la mañana Y al terminar el día no me falta nada Tú sostienes el techo de mi casa Y no se caerá porque tú me amas Todo pierde sentido Si tú no estás conmigo Tú eres el motivo Baby, la vida agradecido Yo viviré agradecido Por siempre contigo Yo viviré agradecido Otra vez